¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, siempre viene bien leer esas cosas, esos diálogos Pues nada, a ver este capítulo cómo es Bueno, no es que haya sido muy largo tampoco Kendra tiene razón El SDA está destrozado, necesito tu ayuda para arreglarlo Kendra, si puede oírme, intenta entrar en los informes de la nave Parece que tiene mejor acceso que yo ¿Cuándo ibas a hablarnos del artefacto, Jamón? Esa efigie No sé nada de esa cosa Aparecen los informes del capitán Lo extrajeron del planeta... ¿Está en la nave? ¡A bordo! Creen que es de origen alienígena, pero no tengo ni idea de lo que es ¿En serio? ¿C.E.C. no sabía nada de esto? Miente Calma Yo no soy de los malos Todos estamos nerviosos Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto Hemos entrado en el campo de escombros Ven al refugio del capitán Te lo explicaré todo más tarde Cambio y corto Vale, venga, eso es, tío Cambio y corto Muy bien Pues venga Acabamos de empezar el capitulo y ya nos están dando órdenes Como siempre A saber como demonios acabará Isaac De estos tipos al final del juego Hostia, tío ¿Qué es eso? Una mano ha salido ahí A ver, no me comas, por Dios No quiero acabar sin cabeza Hostia, hostia A ver, señor misterioso Vamos a dejarme pasar Bicho del demonio A ver, a ver, a ver A la de tres Vamos, Isaac Buah, tío A saber qué coño era eso A ver Me da miedo hasta mirar por este agujero Sí, pero no parece que Bueno, es una sala Almacén A ver Almacén actualizado Munición lineal Vale Muy bien O sea, tenemos un diagrama de estos Que yo se llego a A utilizar Bueno, pues ahora sí Está aquí para comprar Perfecto Vale Vale, bueno Pues vamos a dejarlo así A ver Estamos en espacios Como de costumbre Bueno Nada En el traje nivel 3 No sé cuántos demonios Va a aparecer para comprar En el almacén Porque no está disponible todavía Hostia, tío Estamos en el espacio otra vez Buscaen cosas Hostia, hostia Bueno En el casco Vale, tío A ver Porque esto ya cambia Esto cambia mucho la cosa Estamos en pleno espacio, tío Vale Vale, pues venga Isaac Manos a la hora A ver si puedes salvar algo, tío Lo más importante Es salvarte tu mundo A ver Nada por aquí Nada por allá Nada más Qué cosas Cayendo del espacio Están cayendo piedras Nos llueven piedras Nos llueven de todo Meteoritos De todo Vale, ¿por dónde es, tío? Vaya Venga A ver Por aquí Oh, un diagrama ¿De cuál es? Ah, mira Un traje Vale Antes hablamos Antes aparece el diagrama Para comprarlo Perfecto Y a ver Hay que liberar algo Pues sí Esto merece la pena Aunque sea Liberar Un espacio Vale Muy bien Que bueno Se desbloqueará en el almacén Sí, pero No se va a poder comprar Hasta que no consigamos Lo que cueste Porque estamos sin pasta Apenas tenemos créditos Bueno Por lo menos está ahí Eh, tío ¿Quién me habla? Joder, me has asustado Este lugar me pone de los nervios Un maldito asteroide Se ha estrellado contra el techo Ah, esa es ahí Escucha Sé que Kendra No confía en mí Pero No sé nada De esa efigie Ni de nada Se suponía que iba a ser Una misión de reparación Sin más Ese desastre Es el sistema de defensa Contra asteroides Podré reparar los paneles Pero el conducto de energía Está caído Tendrás que redirigir La energía de forma manual Desde por lo menos Tres cajas de derivación Para activar el cañón principal Primero Activa los ascensores de latio Desde la zona de seguridad Del puente Así podrás llegar A las cajas de derivación Por cierto Isaac Vamos, que estamos jodidos Dicho sea De una forma Un poco más Más técnica, ¿no? Estamos jodidos Con el bicho ese Por ahí rondando Bueno Dice he visto algo Joder, alguna suena Pes algo, tío Hostia Pensaba que estaba muerto Cuando salí la cápsula Pues no estaba muerto Tío A ver si miramos las cosas Antes de De decirlas Hostia puta ¿Cuál me sale el bicho este aquí Y me mata por tu culpa? Pues venga Vuelta arriba Este sitio cada vez Me da más ritmo Aquí seguramente Se romperá algún tipo de cristal O algo por el espacio Y no va a aparecer aquí La de Cristo A ver, a ver, a ver A ver Míralo, míralo Míralo, míralo Hostia, tío Vaya bicho Ese tío Tío Tío, si parece un reino cenote ¿Qué tal de esto? A la espalda A ver, a ver Uh, no me quiero acercar mucho A ver, vale, para, para Tío No me mates No me mates Jugamos a lo que tú quieras Pero no me mates Que viene, que viene Mira, se me corre el bicho Joder, joder, joder Venga Suelo Ahora A ver ¿Qué hacen? ¿Mueres o no mueres? ¿Qué igual es? Dios mío Fuerza brutal Y desaparece Hostia Qué falso, tío Vaya fall Hostia, además Estamos a ver Claro que Vamos Devora a los bichos estos Los partenos Los devora Joder, qué bueno Vale No ha sido tan difícil La impresión de ver Un tipo tan grande Más que nada Bueno Pues sigamos Por aquí ¿Y cómo hago eso, tío? ¿Cómo te devuelvo la vida? ¿Esto qué es? Control del ascensor Activar los ascensores Ascensores del patio activados Muy bien Gracias Mejoras Venga Allá vamos Isaac A ver qué te mejoramos Hijo Y tenemos cinco nodos Me gusta Vale, pues Vamos a mejorar A ver El cañón este Que es el que más daño Tiene por ahora ¿Verdad? A ver Sí Vale A ver ¿Esto qué es? Te carga En 15 segundos O mejorará La te carga En 15 segundos Vale Bien Bueno Hasta ahí vamos a llegar No vamos a gastar Todos los nodos de golpe Porque no No compensará A ver Vamos a mejorar el traje ahora A ver El traje Oh La cortadora Pues no sé qué mejorar Tío No sé qué Demonios Vamos a mejorar A ver El rifle de impulsos La capacidad Vale Bien A ver Vamos a dejarnos Venga Vamos a dejarnos Dos nodos Libres Por si acaso Ahora Bueno Hay una puerta De estas Que se abre Justamente Con estos nodos Vale Bueno Por aquí A ver Aquí he visto algo Esto que es un botiquín Creo Bueno Munición del Rifle de pulsos Pues venga Al ascensor Esto es un botín Os juzgarán a todos Por amotinamiento Cain Adres central En razón Tranquilízate Ben Sujetadle Por el artículo 5469 De la ley marítima Declaro el capitán Benjamin Matthews Incapacitado La efigie Debe ser entregada A la iglesia Terence Por favor Lo siento Ben Pero no dejaré Que hagas esto Tainor Araje Su asesino Sujetadlo Más tranquilo el ojo Tío Ah que mal rollo Está muerto Lo ha matado Doctor No me digas No Fue un accidente Tenía que detenerle Arrestad al doctor Igual se puede Pensaba que se levantaría O algo Después de clavarle Un cuchillo Lo que a él Le haya clavado En el ojo Que bueno Pues venga A lo nuestro Sigamos Esto que es otro diagrama De que Un rayo de contacto Pero no tenemos espacio Tío Vamos a ver Que podemos quitar La munición Esta venga De lanzallamas Vale 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 Esto me huele que Algún bicho Se va a levantar Hala Ya no te levantas Castigao A la pared Por acaso Espérate que te parto Venga Ahí Muy bien Ahí sale No te voy a levantar No te voy a levantar Isaac parece que algo en la placa gravitatoria no funciona bien Mantén los ojos abiertos ante cualquier deformación que pueda haber en el suelo Podría ser peligrosa Vale Gracias por tu amabilidad Por esa incógnita No sé ya A ver Tenemos sorpresa ¿Dónde está? A ver 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 Joder ¿Qué coño ha sido eso? Ah vale Son las trampas A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hasta luego Al techo Aplastado Es la trampa Que nos ha dicho antes Nuestra compañera Vale Si pasamos por ahí Vamos Estamos muertos Estamos aplastados A ver A ver A ver Vale Vale Pues hay que tener aquí Cuidado tremendo A pesar de que Bueno Hay libertad para moverse Pero a la mínima Joder Nos subimos A lo más alto Quita el medio Quita el medio Quita el medio Joder Hay otro Hay otro Venga ven Ven bonito Ven aquí Venga venga Pase de frente Pase de frente Tío Hostia 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 A ver Los sustos Llegan cuando te dan la vuelta Venga ya Mínima que te dan la vuelta Te puede pasar cualquier cosa En este momento Fuera Estanderías A la mierda ¿Y ahora qué? A ver Vale Vale El suelo Bueno Parece que está bien No hay nada raro No hay nada que se Que se levante Otro de estos Tío No Joder Lo guardo Estraco Dios Tío Lo corto que estás Y luego que corres Vamos Te voy a frenar Y ahora Para Tío Para el carro Ay Fue de puta Ah Tío Venga ya Joder Este corría más que el otro Que nos ha parecido Dios mío Bueno Vale Ha pasado mejor A mejor vida Al otro barrio Venga O al infierno Vale 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 Tenemos dos espacios Libres Pues como aquí atrás había munición Que nos hemos dejado Porque no cabía Vamos a por ella Aquí por ejemplo Tenemos algo ¿Qué es esto? ¿Munición de qué? Enlaza llamas Vale ¿Y aquí esto qué es? Una munición Aquí atrás Isaac Isaac Como piensas Esta baldosa No lo cuentas Tío Vale Ya está Pues venga Sigamos Como demonios Voy a llegar ahí Vamos a ver Si está aquí El cable Este está Buito loco Más loco Vamos a volvernos Nosotros Como nos toque Ese cable A ver Lo tengo Vamos Isaac Vale 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 sal, 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 sal vale hago progresos con la red de rastreo uno de los cañones me lo pone difícil no te detengas vale, que es incumplida, y ahora que? media vuelta supongo pues venga, a ver ahora que nos aparece por ahora la serie está yendo muy bien chicos, nos han matado solamente, eh, ahí está quieto nos han matado dos veces si no me equivoco toda la serie y los ocho capítulos que llevamos bueno a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver ahí estás ahí están, os he dicho por supuesto qué coño me está hablando vamos a ver, estoy escuchando aquí unas voces no sé qué coño es, me parece que es una niña la que está, la que estoy oyendo pero como habla tan bajo, la muy asquerosa vamos vamos tío, que haces ser más lento vale, a ver a ver, sorpresita nos traen bichos otra vez a ver a ver vale, buen sitio los hemos matado pero aquí muy mal estamos muy mal hostia, hostia, que ha sido eso Joder Suéltame, suéltame, tío Júntame, vamos, Isaac Vamos, te voy a enseñar a respetar a los humanos Putos bichos de mierda Vamos, dame munición, que estás muerto Venga, está huevo de cabeza No me dais nada Bueno, este sí Pero tú eres un cutre Eres un rata, no me dan nada Pues venga, sigamos A ver Por aquí, por el elevador este Pues venga, a ver que llevas Ah, espérate Podemos elegir nivel 2, nivel 3 y nivel 1 Estamos en el En el nivel 2 Venga, vamos a bajar A ver Vamos, resumiendo Como los cojos han visto esos No solamente nos mata Sino que nos convierte en algo Algo rastrero Algo gordo Y con patas Bueno, patas tenemos 2 Pero igual le salen más Vamos, vamos a bajar Tres Tres Y con Más Más Han Más 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 Se lo ha llevado a la corriente Estamos en zona de gravedad cero Bueno, zona de vacío ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Ha habido ahí un golpe o algo? Aquí no me voy a quedar para investigarlo Vamos a ver, sacoge esto ¿Esto qué es mejor? Ah, vale, vale Yo voy a decir ¿Quién demonios inventó aquí este almacén de mejoras? Estando sin gravedad Vamos a ver Bueno, el que lo inventó fue listo Vale, aquí no hay... Hay aire Bueno Vale, tenemos uno más Pues... Vamos a mejorar el daño Venga, de este arma Vale Y de momento hasta aquí Lo dejamos Rerno 2 Entra en zona de vacío Venga, sí vamos Por aquí no se puede ir Saliendo de la zona de vacío Para entrar en zona de cuarentena Seguro A ver, a ver, a ver Vamos, vení para acá Hijos míos Vaya, aquí gente parece que no se ha portado bien Porque están colgados ahí Esos que han hecho algo malo A ver Vamos a intentar A ver si podemos conseguirlo Que nos ahorren trabajo Que nos ahorren munición A ver si Con un poco de suerte Podés Podemos hacer que vengan los bichos estos A estas baldosas Para que se aplasten ahí en el techo Y acaben como estos Ahí colgados A ver, bichitos Venga Estoy aquí Chotear Estos son de los que corren Dejo este pulgar Toma, hasta luego Así me gusta Muy bien Ala Venga, ven Venga De frente De frente Despejado Por ahora Vale Ya vienen más Joder Que poco dura la tranquilidad En este juego Dios mío Mira que tío ¿Por dónde es? Aquí A ver Habrá que manejar esto Redirige la energía Al SDA Pues venga Energía transferida al SDA Caja de derivación De los sistemas De control restablecida Estoy recibiendo una lectura Ya la tengo Vamos Si tanto No mueras Si tanto te gusta la pared Te voy a pegar ahí La pared Estos tipos son los que se pegan En el cuerpo Te hacen ahí Un apaño Muy majo A ver, a ver Porque aquí hay baldosas Que están Están muy mal Hay bastantes de estas Que No las pise A ver Quiero salir Tío, salir Esto que es una puerta Ah, vale Mira, un oro Muy bien Pues venga Adentro A ver que lleva esto Un diagrama Que va a ser Que no Pero tenemos esto Semiconductor de oro A ver Que más tenemos Tenemos muchas cosas Tenemos Dos botiquines medianos No, un botiquines grande Y uno mediano Y esto que es Ah Créditos Vale A ver Botiquines grande Pues vamos a utilizar El mediano Y cogemos este Y cogemos este Y ya Pues como tú no hay más Más formas De llevar más cosas Joder Pues venga Vale Bueno, por ahora En lanzallamas Como que vamos a Intentar Descartarlo Vamos a pillar Toda la munición Que podamos Del rifle De la cortadora Y del cañón En lanzallamas Como que Por ahora Lo dejamos ahí A ver Sigamos A ver La munición No bola La munición Tiene que quedarse ahí Por aquí Saliendo de zona ¡Gal quien la Quiero Quiero Morиться Quiero Quiero Gracias por ver el video.